Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día, miércoles, buenos días en Nicaragua Y tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado Miguel Martínez Él es docente de Títeres, pero la vez nos viene a invitar acerca de una actividad que se va a estar realizando diferentes días Que lleva por nombre Aventurarte, una semana de diversión y aprendizaje Vamos a ver de qué se trata y que usted pueda también se participe de ello, disfrutar y compartir Mi estimado Miguel, buenos días, bienvenido Buenos días, muchas gracias, pues sí, hemos, cinco profesionales, hemos abierto una actividad que se llama Aventurarte La idea es que niños de 6 a 15 años participen en una semana intensiva de juegos, títeres, danza, manualidades y pintura Para fortalecer habilidades sociales, el manejo del enojo, el manejo de las emociones, habilidades blandas Y en este caso, pues los chavalos y las chavalas que se inscriban podrán desarrollar todas estas actividades durante una semana completa De 8 de la mañana a 12 del mediodía El costo incluye materiales, incluye un certificado de participación, van a tener clases de danza, de títeres, de manualidades de pintura Y de juegos lúdicos para trabajar todo este tema de control de emociones, manejo del enojo Dentro de las personas especialistas tenemos a una psicóloga que tiene experiencia en musicoterapia Y también en abordaje de abuso sexual Tenemos a la artista plástica que también, Isabela Guillén, que tiene experiencia con niños que tienen autismo Entonces tenemos profesionales en todas las áreas para poder acompañar a los niños y a las niñas Que participen en esta semana de diversión y aprendizaje Estábamos viendo ahorita el spot y estábamos viendo ahí la información que nos estabas mencionando ahorita ¿Dónde se va a dar a cabo esto, Miguel? Estamos ubicados en Bolonia, de Mansión Tudolinda, una cuadra y media abajo, casa 908 Ahí se desarrollarán todos los procesos en una semana completa Estamos sobre la pista, es fácil de llegar ¿Mano izquierda o derecha? A mano derecha ¿Viniendo de la mansión Tudolinda? Sí, del hotel De Mansión Tudolinda, a mano derecha, estamos ubicados siempre sobre la pista ¿A partir de qué edad los niños? De 6 a 15 años De 6 a 15 años, toda la semana Toda la semana Desde el 28 hasta el 2 de diciembre Una semana intensiva de mediodía completo, de 8 a 12 del mediodía Para trabajar todos estos temas Es importante que los chavales y las chavalas puedan participar en espacios lúdicos como estos Y puedan tener la oportunidad de crecer Además de los procesos que llevan académicos Poder tener espacios como estos Un Christmas Can específicamente pues Para que puedan... Exactamente La capacidad, cuántos niños, el cupo, para cuánto, para que ya se pongan las pilas Si usted está esperando hasta el 28, lo siento Capaz hay un cupo limitado ¿Para cuántos niños va dirigido esto? Estamos dirigidos para 50 niños Ok La capacidad por cada clase es de 10 mínimo Máximo 15 niños que podemos tener por cada clase Las clases van a ser de 45 minutos Es decir que van a recibir todas las clases Danza, títeres y van a ser... ¿Todo los días? Todos los días Entonces van a ser certificados Por cada una de esas disciplinas Y cada disciplina tiene un producto final Entonces en títeres tienen un títer de marote En el caso de los chavalos de 14 a 15 años Tienen cuadros de pintura para ya los chavalos de 14 a 15 Entonces cada edad tiene un producto entregar O finalizar Que ese producto es de los chavales Las chavalas que se inscriban Oye, me encanta todo lo que estás mencionando Porque estamos viendo que obviamente Todo va con un enfoque de crearle actividades Que le permitan no solo en el desarrollo La parte creativa, la parte emocional La parte del manejo también De poder canalizar bien todas sus emociones Como ya decíamos Pero es el hecho también de adquirir un nuevo conocimiento Que no tenían Desde la parte de hacer un títer El pintar un cuadro Es muy bonito, o sea, todo ello ¿Esto está enfocado? ¿Es la primera vez que llevan a cabo esta actividad? ¿O ya la habían hecho? Es la primera vez ahorita en esta casa Donde nos hemos aliado cinco profesionales Pero ya tenemos experiencia de más de cinco años En campamentos y en actividades lúdicas De forma individual Por ejemplo, yo desarrollé campamentos a nivel nacional Siempre con temas lúdicos Entonces, ahora lo estamos incorporando en esta modalidad Dentro de la casa Ok El costo es de 60 dólares la semana completa Y va ya con materiales Incluye materiales Incluye también el certificado de participación Y los chavalos tendrán 15 minutos de descanso Donde podrán consumir en el bar que tenemos dentro de la casa O si no, pueden llevar su propia merienda ¿Verdad? En el caso de que tengan una dieta especial Y algo que me estaba contando Miguel Si usted llama a los números que están apareciendo ahorita en pantalla Que es el número de Miguel Y también o al número que aparecía en el flyer O del spot Usted dice que vio la entrevista en Canal 12 Que le hicimos Ahí le van a hacer una pregunta Me imagino Usted se puede dar un buen descuento Entonces, llamen desde ya Porque hay cupo limitado Para que puedan ser partícipes del 28 de noviembre inicia Para que puedan disfrutar de estos excelentes talleres Entonces, obviamente, esta es la edad Este es el rango de edad que estás mencionando La dirección pues ya la conocemos Y todo es el enfoque para poder ayudar a ellos a tener estas actividades Que llevar a cabo no solo en la parte de distracción Sino en la parte también de conocimiento De manejo Y de igual manera de poder sociabilizar con otros niños Que es muy importante Ahora, el enfoque que ustedes tienen Es obviamente dar estas herramientas A todos los niños y niñas A todos aquellos padres de familia interesados No solo en el Christmas Camp O en este activo que van a dar a cabo Que quieran también tener estos talleres Con ustedes, ahí también los pueden abocar Exactamente, tenemos talleres para adultos habilitados Talleres de títeres Para docentes como herramienta metodológica Tenemos también el taller de títeres con crochet Que es tejer el títer Tenemos también talleres de fotografía Talleres de producción audiovisual De danza Entonces tenemos una variedad en la casa Que pueden visitarnos Hay talleres específicos en pintura Con Isabela Guillén Y con Fernando Castillo Que es uno de los docentes de danza Entonces nosotros ahí Permanecemos en la casa Para garantizar información Las personas que nos escriban O nos llamen Pues tendrán 15 dólares de descuento Es decir que les quedan 45 dólares Siempre incluyendo materiales Y siempre incluyendo su certificado de participación Así que un precio súper accesible ¿Verdad? Y si se pueden abocar también directamente Para hacer ya el pago y todo Y dicen que lo vieron También aplica Exactamente Ok Sí Y pues nosotros esperamos A todos los chavales Y las chavalas Entre los 6 y 15 años En nuestras instalaciones Para disfrutar de esta semana De aprendizaje Para crear y jugar ¿Cómo se llama la casa? Estamos ubicados en Galería Isabel Ok Ok, ok, ok Sí que estaba viendo ahí Para que todos aquellos Se quieran abocar perfectamente Tienen la dirección Y pueden desde ya Aplicar estos descuentos Solo tienen que decir Que vieron la información En Canal 12 Y usted va perfectamente A poder que sus niños Disfruten de esta semana De bastante diversión Entretenimiento Conocimiento Y sobre todo El poder sociabilizar Con otros niños Y el llevarse en la práctica Todas las actividades Que van a poder realizar Además de un certificado De participación Y el poder tener Estas herramientas Que le van a permitir En tiempo libre a ellos El poder llevar a cabo también Si quieren pintar Si quieren hacer un títer En fin Todo lo que está enfocado En el desarrollo y el crecer Hoy hemos hablado de ellos Casi todo el programa ¿Cómo ha sido esto? El desarrollo y el crecer De los niños y niñas Y qué bueno terminar Con la parte artística Con la parte cultural Con la parte del conocimiento Que pueden emplear Y llevar a cabo Redes sociales ¿Cómo se pueden contactar? Bueno A mí me pueden encontrar Como Miguel Martínez En Facebook Mi página de servicio Y también pueden encontrar A Fernando Castillo O a Isabel Aguillén También la pueden encontrar así Y también a Dolce Arts Que es la profesora de manualidades Que también está en redes sociales Con cualquiera de ellos Podemos hacer las inscripciones O solo nos escriben Al número 8828-3803 Que aparece en el flyer Y nosotros hacemos El proceso de inscripción Excelente Muchas gracias Miguel Gracias por acompañarnos Gracias por estar presente El día de hoy Y trae esta excelente información Así que terminamos la revista La mañana de este día Miércoles Deseando que usted pase Un excelente día Y yo la espero mañana jueves 8 en punto de la mañana Nos vemos